El hospital Bron Lébano Ahí mejor no caiga No, Dios, por favor, no Mira dónde llevan ¿Qué será eso? Como un escáner Una máquina de escanear algo El cerebro, qué sé yo Pero es escanear algo Tiene mucho Mucho cable y vaina Hoy también se me quedaron los guantes Qué jodienda No, Dios, por favor No, Dios, por favor No, Dios, por favor, no No, Dios, por favor, no Gracias por ver el video La Vida Estamos casi en la área de Foran No sé si quieren que yo hable mucho en los videos Que no hable en los videos Que solamente grabe Vamos a ver 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 He obligado que te tiran el carro encima Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sin poner señal Ok Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey Siri! Play music Play music Play music